La Habana se encuentra dentro de las cinco provincias con mayores afectaciones tras el paso del huracán Idalia por el territorio nacional. Los circuitos eléctricos que actualmente se encuentran disparados son aquellos que lo hicieron a causa de los fuertes vientos. La ciudad no se ha apagado voluntariamente, pues el protocolo establece el apagado a partir de que los vientos superen los 60 kilómetros por hora y eso no fue necesario. Los territorios más aquejados son Morieros, Arroyo Naranjo, Plaza, Habana del Este y Cerro, aunque en todos los municipios estaba afectado al menos un circuito. Las principales fallas eran los siete circuitos de subtermisión y 72 de distribución, siendo estos últimos los de mayor consecuencia para los consumidores, lo que representa aproximadamente el 20% de los circuitos de la capital que tiene un impacto en alrededor de 90.000 clientes.